Con una privilegiada ubicación geográfica, a 160 kilómetros de la ciudad de Mérida, la antigua ciudad prehispánica de Sací, hoy Valladolid, es una joya colonial entre los tesoros del estado de Yucatán. A escasas dos horas de lo que es el Caribe, el paraíso del Caribe mexicano y lo que es nuestra capital del estado, Valladolid, fue fundada el 28 de mayo de 1543 por Francisco de Montejo Sobrino. Se fundó en primera instancia en un paraje llamado Choajá, que quiere decir agua larga. Debido a la proximidad de la costa, le facilitó al desembarco de las tropas españolas, con lo que se hizo de que realmente siguiera esa persecución contra los nativos del lugar. Ya en 1545 cae lo que es la antigua Sací, y los españoles entonces le dieron el nombre de Valladolid en honor a una provincia de España. Las descripciones han dado es Valla, campo de batalla, y Lid pelea, construcción Valladolid. En 1823 fue nombrada Sultana del Oriente por la majestuosidad de las edificaciones coloniales que le dan a sus calles y barrios un aire distinguido y una belleza que cautiva. Tenemos unas construcciones auténticas, coloniales. Nuestro convento de San Bernardino de Siena es uno de los conventos más bonitos que existen en el estado de Yucatán. El ex convento de San Bernardino de Siena fue fundado en 1552 en el antiguo barrio de Cizal y es hasta hoy una púlcra muestra arquitectónica realizada por la Orden Franciscana. Sobresale en su fachada rematada por dos espadañas un armonioso juego de arcos y en su interior el retablo principal de madera pintada en oro y algunos nichos de estilo barroco que exhiben motivos vegetales con los nombres, virtudes curativas y usos industriales y domésticos de cada especie, conformando el catálogo botánico. Por sus calles y plazas circula un aire provincial que tranquiliza los sentidos, mientras las fachadas de sus antiguas casonas componen el orgulloso resguardo de un pasado histórico que la ha hecho merecedora del título de Ciudad Heroica.